No, de una clase de lo que es música, de verdad. Mira, creo que... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Lo que te digo, veníamos hablándolo la semana pasada del disco de Mike Tower. Él viene a elevar su juego y de eso era lo que estábamos hablando. Viene con una producción y viene a hacerla en vida real, o sea, viene a tocar en vivo. Ellos deconstruyeron el ritmo y lo hicieron, o sea, deconstruyeron el ritmo. Ellos pusieron todos los elementos en lo que él dice, que el edif, que es el que toca la batería, tiene su DJ, pero no le quita la esencia. O sea, no pareciera que está la banda, pero sí están todos los elementos. Le quitaron lo acústico, así que Mike Tower es el rapero de la nueva era. Creo que él va a cambiar el juego en ese formato. Vamos a darle... Puse aquí el cursor en el minuto 2.33. Le voy a dar 8 segundos. A ver qué sale. Me imagino que el puñeta de 2.33 debe estar en la primera jodida canción. Vamos a ver. Cabrón, ya, ya, ya. Hasta el bajo se puede apreciar. Ya la escuché. Ya, ok, verá. Sí, 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 sí. Olvídate, olvídate. Sí que da la impresión que está la pista original, pero es la banda que la está haciendo. Esto es otra cosa. Ay, ya, 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 ya. Ok, esos tíos de puta. Hay que verlo, hay que verlo. En verdad, la semana pasada se lo mamamos bien mamado a Mike Towers, pero en realidad estamos hablando de un artista que, como dijimos la semana pasada, tuvo un artista que la industria considere un artista nuevo. Se tardó 8 años en convertirse en la superestrella que es hoy, pero en esos 8 años se preparó para brindar un producto de este calibre y así de especial. Este, nada. Chequense eso. Este es el Mike Towers Bot Light Seltzer Sessions. Esto es bien cerca de mi casa, by the way. Por ahí en algún momento salió a mi edificio. ¡Para que tengan una idea, chorro huele, bichos!